El Economista Televisión Según la compañía estadounidense de datos Bloomberg, luego de la decisión del Reino Unido de salir de la Unión Europea, los grandes empresarios perdieron millones de dólares. Sin embargo, a pesar de las millonarias pérdidas, Bloomberg también indica que hubo quienes obtuvieron ganancias, entre los que se encuentra un mexicano. Alberto Balleres, dueño de Palacio de Hierro e Industrias Peñoles, obtuvo ganancias de 99.5 millones de dólares después de aprobado el Brexit. Su fortuna se calcula en 11.800 millones de dólares. El primer millonario en obtener las mayores pérdidas fue Amancio Ortega, dueño del grupo Inditex, que perdió en unas horas cerca de 6.000 millones de dólares. En segundo lugar, Carlos Slim, dueño del grupo Carso, quien por el Brexit perdió 2.700 millones de billetes verdes. El genio de la computación, Bill Gates, perdió 2.400 millones. En cuarto lugar, uno de los más influyentes personajes, Warren Buffett, dueño de la controladora Berkshire Hathaway, restó 2.300 millones a su fortuna. Uno de los millonarios tecnológicos, Jeff Bezos, fundador de Amazon, restó a sus arcas 1.600 millones. En sexto sitio, se ubica Sir Gerald Cavendish, duque de Westminster y considerado el hombre más rico del Reino Unido, quien perdió 1.000 millones de dólares. En séptimo sitio quedó Mark Zuckerberg, quien por la salida de Gran Bretaña de Europa perdió 993 millones de dólares. En el siguiente lugar, se ubica Sara Mota de la Rea, madre de Germán la Rea, principal accionista del Grupo México, cuya fortuna disminuyó en 486 millones de dólares. Con información de Salomón Rodríguez, El Economista Televisión. El Economista Televisión.